Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro desde Barranquilla Queridos cristovidentes de Colombia y del mundo entero, bienvenidos a nuestro séptimo día de la novena en honor de nuestra madre del Perpetuo Socorro. Saludándolos desde aquí de la ciudad de Barranquilla. Séptimo día, María en la soledad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Hoy, Madre del Perpetuo Socorro, con gran confianza vengo ante tu sagrada imagen para implorar tu ayuda. No confío en mis méritos ni en mis obras, sino en la fidelidad de Jesús a sus promesas y en tu materna e invencible intercesión. Tú has visto, Madre, las llagas del Redentor y su sangre derramada sobre la cruz por nuestra salvación. Has sido tu Hijo quien antes de morir te dio a nosotros por Madre y eres tú quien ha querido escoger el dulce título de Madre del Perpetuo Socorro. Madre del Perpetuo Socorro, por la dolorosa pasión y muerte de tu divino Hijo, por los intensibles sufrimientos de tu corazón, te suplico ardientemente que me obtengas del Señor esta gracia que tanto deseo y necesito. Con atención, escuchemos la palabra de Dios. Séptimo día Como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado. Pues aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retiraran los cuerpos. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero y aquel sabe que dice la verdad y da testimonio para que también ustedes crean. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión Santísima Madre del Perpetuoso Corro, en este séptimo día de la Novena, te acompañamos en estos momentos de soledad. Antes de depositar en el sepulcro el cuerpo de tu divino Hijo, tu madre, lo recibiste sobre tus rodillas. Asimismo, cuando le llamabas niño Jesús, mi Señor ahora está en tus rodillas. Ni ríe, ni juega, ni duerme, ni vive. Pensaba tal vez la Virgen María. Ella lo cubrió con sus pensamientos, con sus lágrimas silenciosas, preparándolo para la resurrección. Madre del Perpetuoso Corro Madre del Perpetuoso Corro, hay muchas madres que lloran a sus hijos, unos secuestrados, otros privados de la libertad y algunos desaparecidos. Madre de las madres y reina de las reinas, te ruego que sigas bendiciendo a tantas madres desplazadas, inmigrantes, marginadas o atropelladas en la dignidad de los derechos humanos. Lloran la soledad de sus hijos, lloran la desaparición de aquellos seres queridos y quizás algunas reciben a sus hijos envueltos en una bandera tricolor para darles una cristiana sepultura. María, en la soledad, te pido bendiciones para estas madres y honremos a la Virgen María, nuestra Madre del Perpetuoso Corro, con los gozos. Gozos ¡Gracias! 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 Oíd, oh Virgen Pura, las presas fervorosas que suben amorosas a vuestro santo altar. Manchado por la culpa, la frente, doble y oro, a vuestros pies imploro, clemencia y caridad. Al alma descuidada, liberad de la tibieza y darle con presteza fervor en la piedad. En este triste valle del padecer cansado, os pido desdichado consuelo celestial. ¡Gracias! Socorro, sois perfecto, venid pues os improno, venid en mi socorro, oh Madre de bondad. Si ruge la tormenta, si mi virtud declina, estrella matutina, mi fuerza es alentar. En la postera lucha, con la terrible muerte, feliz será mi suerte si logro yo exclamar. Me sea permitido, oh Madre tan querida, por tierna despedida, cantaros sin cesar. Socorro, sois perfecto, venid pues os imploro, venid en mi socorro, oh Madre de bondad. Venid en mi socorro, oh Madre de bondad. Consagración Oh Santísima Virgen María, que para inspirarnos una confianza sin límites, habéis querido tomar el dulcísimo nombre de Madre del Perfecto Socorro. Yo suplico me socorráis en todo tiempo y en todo lugar, en mis tentaciones, después de mis caídas, en mis dificultades, en todas las miserias de la vida, y sobre todo en el trance de la muerte. Concédeme, oh amorosa Madre, el pensamiento y la costumbre de refugir siempre a vos, porque estoy cierto que si soy fiel en invocados, vos seréis fiel en socorrerme. Obtenme, pues, esta gracia de las gracias, la gracia de suplicado sin cesar, con la confianza de un hijo, a fin de que por la virtud de esta súplica, constante obtenga vuestro perfecto socorro y la perseverancia final. Bendíceme, oh tierna y cuidadosa Madre, y rogad por mí ahora y ahora en la muerte. Amén. Agradecimientos 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 Madre del Perpetuo Socorro Te damos gracias Por todos los que has vibrado del pecado Madre del Perpetuo Socorro Te damos gracias Por tu Perpetuo Socorro Madre del Perpetuo Socorro Te damos gracias Por la acogida que das a nuestras súplicas Madre del Perpetuo Socorro Te damos gracias Madre nuestra Te damos gracias por tu intercesión ante Cristo Redentor, unidos a ti, oh María, glorificamos y alabamos a Dios que ha hecho tantas cosas grandes por nosotros y de generación en generación derrama su misericordia sobre los que le temen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Escucha, oh Madre, las súplicas que te presentamos por nosotros y por todo el mundo. Oh Madre del Perpetuo Socorro, escúchanos. Acompaña y defiende a la Iglesia. Oh Madre del Perpetuo Socorro, escúchanos. Protege y sostén al Papa, Obispos, Sacerdotes y Religiosos. Oh Madre del Perpetuo Socorro, escúchanos. Ilumina a los gobernantes, protege nuestra nación y da la paz al mundo. Oh Madre del Perpetuo Socorro, escúchanos. Sé, Madre, para los que están solos y abandonados. Oh Madre del Perpetuo Socorro, escúchanos. Sana enfermos, ayuda a los pobres y necesitados. Oh Madre del Perpetuo Socorro, escúchanos. Aumenta en nosotros el amor a Dios. Oh Madre del Perpetuo Socorro, escúchanos. Fortalece nuestra disponibilidad para ayudar al prójimo. Oh Madre del Perpetuo Socorro, escúchanos. Conserva la paz y la unión en nuestras familias. Oh Madre del Perpetuo Socorro, escúchanos. Pide por la Iglesia nuevas y santas vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada. Oh Madre del Perpetuo Socorro, escúchanos. Ayúdanos en nuestras necesidades espirituales y materiales. Oh Madre del Perpetuo Socorro, escúchanos. Por los agonizantes y las almas del purgatorio. Oh Madre del Perpetuo Socorro, escúchanos. Por nuestros queridos difuntos. Oh Madre del Perpetuo Socorro, escúchanos. Por nuestras intenciones particulares. Oh Madre del Perpetuo Socorro, escúchanos. Oh Madre del Redentor, no deseches nuestras súplicas en nuestras necesidades. Tú que en vida has vivido la pasión de tu Hijo, ven en nuestro socorro. Líbranos de todos los peligros e intercede por nosotros ante tu Hijo. Para que unidos a Él, sepamos enfrentar las dificultades de la vida. Para llegar a la gloria eterna del cielo. Amén. Oración Final Oh Virgen del Perpetuo Socorro, Santa Madre del Redentor, socorre a tu pueblo que desea levantarse. Da a todos el gozo de caminar en solidaridad activa y consciente con los más pobres, anunciando de manera nueva y valiente el Evangelio de tu Hijo. Fundamente y culminación de toda humana convivencia, que aspire a una paz verdadera, justa y duradera. Como el niño Jesús, que contemplamos en este ícono venerado, también nosotros queremos estrechar tu mano. A ti no te falta poder ni bondad, para socorrernos en todas nuestras necesidades y problemas. Esta es tu hora, ven pues en nuestra ayuda, y sé para nosotros refugio y esperanza. Amén. Por la intercesión de María, Madre del Perpetuo Socorro, nos proteja, nos acompañe y nos bendiga a Dios omnipotente, que es amor. Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Todo nuestro pueblo, hoy te proclama, reina y patrona de nuestra misión, reina y patrona de nuestra misión. Padre del Perpetuo Socorro, Padre del Redentor, que es misionera, Perpetuo Socorro te quiere llamar. Novena, a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, desde Barranquilla. Gracias por ver el video.